¿Me escuchan bien? Yo hablo un poquito rápido, soy chilena, así que me aplauden si no me entienden. Ahí me voy a presentar. Antes de presentar mi empresa me voy a presentar yo. ¿Está bien el lugar? Bueno, mi nombre es Ignacia, soy bibliotecaria chilena. Además tengo un magíster en procesamiento y gestión de la información de la Pontificia Universidad Católica de Chile y eso me ha llevado a ver los recursos digitales desde otro punto de vista, desde la minería de datos, la recuperación de información. Hace creo que 14, 15 años ya estoy en el área de bibliotecología trabajando en distintas universidades, institutos, generando proyectos de digitalización. Ya en mi último tiempo me fui a trabajar en un consorcio sobre adquisiciones, que es la ponencia que les voy a presentar ahora, desarrollo de colecciones, pero pensado cómo ha ido cambiando este desarrollo de colecciones desde el impreso hasta lo digital. Trabajo en tercer escalón, es una empresa mexicana que se dedica a generar desarrollos educativos especializados en Latinoamérica. Vamos a ver una plataforma de libros electrónicos al final de la presentación para que la puedan ir revisando. Desarrollo de colecciones bibliográficas en formato digital. ¿Cuál es el cambio? Primero vamos a ver que los libros en América Latina, los libros electrónicos, son soluciones para satisfacer las necesidades de las bibliotecas en educación superior. Pero mi tesis en el Magister la hice sobre los libros electrónicos en Chile específicamente y me di cuenta, porque hace poco presentaron a Chile como una de las potencias en libros electrónicos. No todas las universidades aún tienen estos recursos. No todas las universidades en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, que son los lugares que visito, no todos tienen plataformas de libros electrónicos. Aún les cuesta el desarrollo porque no entienden cómo funciona o porque es demasiado complejo que dentro de la misma plataforma tengamos distintos modelos de negocio. O el acceso, simplemente el acceso. Generalmente las universidades, el bibliotecario, el que va a adquirir, piensa que el tener el libro electrónico no debe ser similar a la compra de impresos. O sea, yo con un libro electrónico puedo dar acceso a todos los usuarios. Y aún todavía los editores no dan esos permisos, todavía están en transición. Voy a hablar, he tratado de buscar información actualizada y hay, pero me gusta siempre presentar estos dos en desarrollo y colecciones. Hablando de la CEPAL, en el 2010, fíjense la fecha, 2010 nos dice que los empleos de las TIC como instrumento de desarrollo e inclusión social. O sea, en el 2010, ya con el boom de la internet, nos está permitiendo que el desarrollo de las TIC deben estar incluidos en el desarrollo social, en la educación superior. Luego el CEPLAR en el 2011 nos dice que las nuevas formas de leer y escribir plantean la necesidad de cambios sustanciales en los métodos pedagógicos. Hasta la actualidad todavía hay universidades que el recurso electrónico está solamente al posgrado y no al pregrado. Que los libros electrónicos, cuando tenemos más facilidades, son para posgrados, porque generalmente, no sé, tenemos editores de prestigio que no tienen EDRM, los derechos digitales. Pero los pregrados, como Pearson, Sengate, que son los libros más utilizados, todavía están utilizando el derecho digital. ¿Y por qué? Porque aún están en transición hacia este camino donde van a encontrar que todavía el boom está en el acceso, pero todavía a las instituciones les cuesta poder acceder y piensan que van a perder el negocio al cambiar el impreso por el digital. Vamos a ver un poco la evolución del libro electrónico. Permiso. Bueno, esto es como viendo la historia. Pasamos de 3.600 a.C., tablas con uniformes, papiros, libros en papel. Y ya luego pasamos después al formato intangible. No sé si conocen el proyecto ARPA del 69, que nos permite ya el acceso a Internet a través de una... O sea, en realidad, eso es como el inicio de la Internet. Nos permite tener una red dentro de una misma institución a través de distintos computadores. Y ya luego, un par de años siguientes, llega el proyecto Gutenberg, que es una biblioteca digital, la cual ahora es una de las más nombradas. Y lo primero que hace fue digitalizar la Carta de Independencia de Estados Unidos. Y ya ahora, pero tipiándolo, palabra por palabra. Entonces, aquí vamos a ver una evolución hasta... No les voy a dar el contexto a todo, pero hasta el cloud computing en donde estamos ahora. Y que todavía también a las instituciones les cuesta un poco el conocer, el saber en qué sirve y cuáles son los contextos cuando estoy trabajando en la nube. Lo que nos permite la nube, es primero acceder a libros desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Luego, el servidor de proveedor que resguarda la información para mantener un acceso constante. Generalmente, cuando ustedes tienen los servidores propios de cada institución, el acceso no siempre es constante porque no hay una actualización, porque los servidores no tienen todas las facultades, porque los pueden hackear. En cambio, cuando están trabajando con un proveedor, lo que les permite esto es mantener un resguardo. El proveedor generalmente genera respaldos en distintas instituciones para poder llegar y para que ustedes tengan un acceso las 24 horas, los 7 días de la semana. Y las plataformas permiten esto, permiten generar usuarios, permiten generar desarrollos de librerías propias donde ustedes pueden guardar la información, generar los libros. ¿Vamos viendo el ciclo de vida? Parece que no me siento. Esto es creación mía, no lo saqué, así que por eso no está referenciado. Dice que al hablar de desarrollo de colecciones, nos referimos a las estrategias y gestión que realiza una biblioteca en específico. Para implementar su acervo bibliográfico en relación directa con las necesidades de los usuarios o su comunidad. Actualmente no todos los editores nos permiten hacer un acervo directo a nuestra comunidad, porque nos ofrecen un paquete general que no siempre está adecuado a lo que nuestros usuarios permiten, porque la mayoría de información está en inglés y no siempre nuestros usuarios manejan el idioma. Entonces, esto es muy importante para el desarrollo de colecciones, o sea, ¿cómo voy a comprar algo que no lo van a utilizar? Entonces, para eso vamos viendo que lo principal es primero planificar las actividades y las tareas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Las actividades y las tareas, eso es lo principal. ¿Cómo voy a empezar a trabajar para desarrollar, para trabajar con el usuario final, con la parte académica, sobre mis colecciones? Y esto va general, no solamente al libro electrónico, sino que también a las bases de datos, revistas científicas. Luego vemos el flujo de los procesos. Tienen que ser claros e involucrar a todas las áreas. Yo no puedo como biblioteca comprar un libro porque me gusta o porque me dice el editor que es el que más usado a nivel mundial. Tengo que usarlo según la política de la institución, según la bibliografía que estoy utilizando, porque no voy a cambiarle la mentalidad a un docente que está utilizando un libro de Excel que se publicó en el 80 hasta el último modelo, porque él está acostumbrado a la página, a la cita de ese libro en específico. Y luego vemos la identificación constante de las necesidades de los usuarios, porque recordemos que ahora los usuarios están cambiando. Cada dos o tres años los usuarios empiezan a llamarse distintos. Yo soy nativa digital, entonces empecé a trabajar con los recursos digitales, tratando de integrarlos a mí, pero no nací con esa intención. Ahora los niños ya vienen y lo primero que hacen en el celular es moverlos. Todo lo que tocan, tratan de moverlo con la mano. Entonces las necesidades de los usuarios van cambiando constantemente. Y ahora las universidades aún tienen formatos impresos, hay universidades que todavía están en transición, pero la necesidad es siempre estar en el constante. O sea, estar un día domingo en mi casa pensando en qué voy a hacer, tengo tiempo para estudiar, voy a la biblioteca virtual, accedo al libro y lo voy a poder leer. Lo que no me permite es el digital, porque muchas veces, porque no está la biblioteca instantánea, no tengo el acceso, o el proxy, por ejemplo, no todas las universidades tienen acceso desde su casa, aún todavía tienen que acceder solamente desde la institución. Y cuando son recursos de pago, tienen que ser a través de un recurso de un proxy o un VPN que esté con una seguridad. Hay una identificación constante de las necesidades de los usuarios, que es lo que les mencionaba. Y aquí vamos, primero les voy a presentar este modelo como lo hacíamos con el impreso, o sea, el modelo que empieza desde el inicio hasta el final. Primero vamos con la adquisición. Para poder generar la adquisición en el desarrollo de colecciones, vemos que tenemos que tener una lista de títulos. Vemos los precios para ver si está dentro del presupuesto, vemos cuáles son el tipo de suscripción, el tipo de adquisición que tiene, los términos de las licencias, para ver si nos permite acceder a todo, si nos permite tener más de un usuario a la vez, cuáles son las órdenes de compra o el invoice, porque a lo mejor yo necesito pagar de forma nacional y el editor me está pidiendo el pago internacional. Entonces, ya primero lo que vamos a hacer es la adquisición, para después empezar a ver cómo voy a, lo que compro, cómo voy a entregarlo a mis usuarios finales. Vamos a ver si lo catalogamos, cómo lo vamos a catalogar, en qué colección, cuáles son las listas. Ahora, por ejemplo, yo sé que aquí trabajan con un metabuscador, que es gratuito, en cuáles son los metabuscadores, los recursos que voy a usar, si voy a poder tener el proxy para que accedan desde la casa, o si el editor me está sugiriendo otras formas de acceder, por ejemplo, URL referida, usuario y clave. Las búsquedas y los links. Cómo vamos a buscar esta información. Luego el administrador. Este es todo el proceso antiguo. Cómo vamos generando la administración para generar las estadísticas, para crear cuentas. Vemos el soporte, si tenemos un contacto en español, porque no siempre el encargado de biblioteca, de adquisición, habla muy bien inglés, inglés o habla inglés, si podemos utilizarlo, si hay un soporte constante, porque a lo mejor el viernes tengo un problema y estoy comprando una base de datos en Israel que los viernes no trabajan, por ejemplo, y tengo que esperar ya un par de días hasta la otra semana para poder acceder. Vamos evaluándolo con las estadísticas, vamos viendo cómo utilizar, en qué software trabajan las estadísticas, cuáles son los rechazos. Y vemos la renovación. Esto todo es un proceso constante. Vamos del uno al seis los pasos, siempre en el desarrollo de colecciones. Lo que nos están ofreciendo ahora los recursos digitales es que no tenemos que tener un inicio y un fin. Podemos hacer cualquiera de estas partes en cualquier punto. Si yo estoy a mitad del año y quiero generar estadísticas, las puedo hacer para adquirir, o puedo, por ejemplo, ver el administrador sin evaluarlo. Puedo cambiar las IPs a mitad de año, no tiene que ser un proceso constante. O puedo adquirir antes de renovar porque quiero aumentar la colección. Eso me permite hacerlo porque no tengo que esperar que la aduana me entregue los libros, generar un proceso. Ya los editores son más flexibles en ese sentido. ¿Cómo facilitamos la inclusión de los libros? Primero trabajando con expertos que generen confianza. Hay que ver que los editores tengan una confianza porque, como les decía, tienen que tener un trato directo para saber cuáles son los libros, cuáles son, y que les den las recomendaciones. Porque a lo mejor estoy pidiendo títulos que están antiguos, tenemos otros títulos que son más modernos, y para eso tienen que tener una confianza directa con el editor. Obtener el apoyo en las labores más arduas y nos entregan lo que necesitamos en tiempo solicitado. No saco nada con pedir una lista de títulos hoy día para que me llegue el próximo mes, si a lo mejor la evaluación era la próxima semana. Entonces, recibiendo una comunicación en español para el proceso de adquisición, soporte y capacitación. A lo mejor la adquisición la podríamos hacer una persona, vamos evaluando, pero la capacitación para poder sociabilizar estas bases de datos, nos sacamos nada con tener el 90% de los recursos de bibliotecas comprando estos recursos si no sabemos sociabilizarlos, si la capacitación no es cercana al usuario final, si no los incentivamos a comprar, o sea, a usar el título. Facilitar, identificar lo que necesitas con lo que existe en el mercado editorial. Y esto tiene mucho que ver con comprendiendo que no toda la bibliografía requerida en los docentes se encuentra en formato digital. Por ejemplo, yo trabajo con bibliotecnia, con una base de datos, trabajamos con todo el Fondo de Cultura Económica, pero todo el Fondo de Cultura Económica que tiene en formato digital, son alrededor de 1.600 títulos, pero el Fondo tiene muchos más títulos que todavía no ha digitalizado, porque piensa que no son necesarios, no los quiere soltar. Por ejemplo, los libros de álgebra de la editorial Patri, donde aparece, no están digitalizados porque piensa que si lo digitalizan van a perder el negocio. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que pedimos y qué está. No siempre está en español, o por ejemplo, por ahí diría Juan Pablo, Elsevier o Pearson, tiene títulos que están en inglés y que todavía no los traduce al español. Y cuando los traduce, ya no son pertinentes a la carrera, porque por ejemplo, no sé, ingeniería, que siempre está en constante cambio. Entonces, hay que tener muy claro toda esa información. ¿Cuál es la propuesta de inclusión de libros digitales en las bibliotecas académicas? Vamos a ver que, primero, plataformas agregadoras de libros. Ir un editorial por editorial, después tenemos, si no tenemos un metabuscador que recupere todo al 100%, van a tener pérdidas en esta información. Y con las plataformas integradoras pueden integrar sus libros, los libros que están comprando o libros en open access que les guste usar, solamente en una plataforma. Plataformas multiusuarios que permitan consultar simultáneamente en varios usuarios a su colección. También las plataformas tienen que permitir que todos los alumnos, todos los usuarios finales puedan acceder, no solamente al libro, sino que a la plataforma en búsqueda. Vamos a ver dos plataformas, bibliotecnia, que es de tercer escalón, donde son libros electrónicos en español, más de 25.000 títulos, más de 70 editores. Lo que permite bibliotecnia es integrar, la universidad tiene recursos propios que está publicando, permite integrarlos a bibliotecnia para que ustedes tengan una pura plataforma, trabaja con más de 70 editores y cada editor tiene sus modelos de negocio, como yo les decía. De repente, dependiendo del editor, es el modelo de negocio, si es compra, suscripción, a perpetuidad, si es monusuario, multiusuario. Y al final les voy a mostrar Dawsonera, que son libros ya en inglés, en inglés, francés, en otros idiomas, que integra más de 1.500 editores. Ahí van a poder encontrar libros, por ejemplo, como Oxford, Cambridge, para poder utilizar. En bibliotecnia, vemos que, ya les conté, más de 70 editores, el 95% del contenido en español, porque, como les dije anteriormente, hay editores que publican sus libros digitales, pero no necesariamente en español, y cuando esperamos el libro en español, ya están desactualizados. Tenemos la colección también de IG Global, que nos permite generar, cubre todas las áreas del conocimiento, desde costura, cocina, literatura infantil, hasta medicina, ingeniería con IG Global, posee actualización permanente, siempre se están haciendo nuevos acuerdos con los editores, y con nuevos editores. Pueden seleccionar título a título, o sea, la colección va específicamente dirigida a las necesidades de sus usuarios. Y tiene una visualización del libro desde la plataforma, y entregando reportes estadísticos para ver si tienen títulos denegados, que son rechazos porque no pueden acceder, o porque quieren acceder a otro título. Algunos de los editores, por lo menos los que más, consultan, Fondo de Cultura Económica, Editorial Patria, Bademecum, Paido Trigo, Siglo XXI, e-books Patagonia, es una editorial chilena, que se dedica a trabajar con editoriales, que no tienen recursos para digitalizar, como por ejemplo, Editorial Universitaria, Universidad Católica, Universidad Alberto Hurtado, que trabajan con e-books Patagonia, para poder publicar sus títulos. Dependiendo de la editorial, es el formato, si es PDF o IPA. Las ventajas de la plataforma, tenemos un acceso full online, acceso remoto por IP, clave o URL referida, eso significa que, si no tienen IP, igual van a poder acceder desde su casa. La universidad da la orden, la institución, para que puedan acceder desde su casa. ¿Tienen búsqueda dentro del texto, al visualizar los e-books? Gracias. Hablaba rápido, ¿verdad? Sí. Es que me dieron 10 minutos. ¿Tienen poder sin... Ya, filtros de búsqueda, por temática del editor, y la búsqueda dentro del e-book, que el cambio al impreso, que yo ya puedo ir directamente a lo que necesito estudiar, a lo que necesito buscar, porque puedo ir buscando las palabras claves dentro del título. Tengo una estantería virtual personalizada, con opción de comer comentarios y subrayados, para yo después poder verlo, si yo quiero un año, dos años, tres años después, poder verlo, y puedo ir revisando cuáles son los comentarios que hice cuando lo leí. Hay una plataforma de administración que da los reportes estadísticos, para ver el uso, cuántos minutos he usado los libros, entrega los registros marques, importante para poder incluirlos en el OPAC. Esto no lo dije yo, y creo que no hay ningún editor por aquí. Todos los editores tienen que entregar el registro marques, independiente que ustedes lo usen o no lo usen, ellos tienen que entregar el registro marques para que ustedes lo puedan cargar en el OPAC, o ahora en el metabuscador, descubridor, lo que estén utilizando, dependiendo. Con la URL directa. El panel de la administración de cuentas de usuarios, que ustedes pueden desarrollar y pueden generar cuentas, tienen un usuario como de comunidad donde pueden hacer comentarios. Yo ahí siempre aconsejo que los docentes hagan los comentarios para ver cuál es la parte del título que va a entrar en la prueba o cuál es que va a entrar en el informe, más que sea un comentario generalizado. Y el diseño es con interfaz UX, que significa que cuando yo paso por los libros, los libros se empiezan a mover, lo que causa que el usuario no se nos duerma y se interese por el libro o se interese en investigar más sobre la plataforma. Esta es la pantalla, ustedes pueden ir a bibliotecnia.com.mx y van a entrar. Lo que no van a poder hacer si no tienen cuenta es descargar el título, pero van a poder entrar a toda la colección. Creo que... No tengo... Lo primero son las novedades, todo lo nuevo que va llegando a la institución, el catálogo y mi colección donde yo puedo guardar mi esta carpeta por las temáticas que me interesan y reservar. Acá vamos viendo que tengo la búsqueda avanzada, una búsqueda básica y tengo también las búsquedas directas por temática o por editor. Como que no me quiere funcionar. Ahí sí. ¿Ok? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? No se me quedan dormidos y me quedan cinco minutos. Bueno, bibliotecnia es eso. Está especializado para los recursos en español para trabajar. O sea, es muy fácil utilizar, muy intuitiva. Trabaja título a título, es adaptable con la institución. Si no tienen URL proxy pueden utilizar la URL referida o la clave de usuario para acceder desde la casa que es lo que están pidiendo hoy en día los usuarios. Acceder desde donde ellos quieran. a poder acceder directamente a los títulos. Luego vamos con Dawsonera que ya son más de 1500 editores versus las otras que son 70 pues son en español. El contenido es en varios idiomas, cubre todas las áreas del conocimiento y acá la compra solamente a perpetuidad. Tienen que ver eso. Tienen una previsualización si la están buscando ahora de cinco minutos donde van a poder ver el libro que es la diferencia y pueden también seleccionar título a título. Algunos de los editores más destacados si no quieren comprar alguna colección pueden comprar título a título acá y ir revisando lo que hay. Las ventajas de la plataforma es primero que tienen un acceso online también el autentificador también puede ser por usuario y contraseña además de proxy eso significa que pueden acceder desde su casa pueden buscar dentro del texto tienen impresión de copias pero es un mínimo es un 10% el reporte de estadísticas de uso adquisición desde la plataforma directa y el pago único por los ebooks porque ya como les mencioné es a perpetuidad no en sucripción. Acá tenemos la interfaz como se ve también es bastante intuitiva nos indica podemos generar nuestra estantería nos indica cómo están los datos principales del libro y poder acceder a la visualización online del título o utilizar también Adobe entonces yo descargo la Adobe y puedo ver el pdf dentro de acá vemos cómo se visualiza el título eso también ustedes tienen el acceso lo que no van a ver me están avisando que ya termina aquí pueden ver lo que no van a ver es la visualización pero pueden ver como les dije en Dawson era 5 minutos de previsualización otras plataformas que trabajo como tercer escalón pero que no son plataformas integradoras son plataformas directas por ejemplo para ingeniería civil ACE son plataformas en inglés multidisciplinaria Taylor & Francis y de Greuther así que muchas gracias creo que cumplí con mi horario aplausos gracias gracias gracias